¡Muy buenas, amigos! Como sé que a muchos os interesa la gastronomía, hoy vamos a enseñaros qué es lo que come nuestra hija Beibei aquí en China. Del lado occidental tenemos la leche, que ya os dijimos que la compramos en polvo, de una marca holandesa que le encanta. O sea, como no se la des, te monta un pollo. También le damos puré de verduras, un viejo truco de mi madre para que las comiésemos mi hermano y yo de pequeños y no tan pequeños. En cada comida se puede zampar un tazón sin problemas. ¡Es muy generosa, eso hay que decirlo! Y en cuanto a los platos típicos de aquí, le pega al tofu, al arroz y a los fideos sin piedad. Pero también le gustan mucho las mandarinas y las pasas, que las tenemos muy buenas. A mí me encanta verla comer, pero sus platos los dejo para ella porque le controlan mucho la sal y los aditivos, y la verdad es que MUY sabrosos NO son. Ella está encantada, pero porque no conoce otras cosas que ya irá descubriendo. ¡Pues nada, otro día más! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!